En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero que tú seas muy feliz Vamos a tomar el primer avión Un destino a la felicidad, la felicidad Para mí no eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero que tú seas muy feliz Y vamos a tomar el primer avión Un destino a mí, no lo llames a él Para mí no eres tú Bien bueno, y llámame a mí Gracias por ver el video.